Hola chicas, bienvenida a este video nuevamente Esto es un video en colaboración con Brenda Le voy a dejar el canal de ella en la cajita de información No se si ella iba a hacer el video Pero bueno, yo hice el mio Y nada, era dejar de crear un look Y yo, le voy a enseñar el look rápido A ver, espera, espera Deja crear, recrear este look Y yo Lo hice así Y bueno, si quieren, de antemano les dejo saber que en el video no hablo Y pues casi no muestro los productos Me entretuve hablando con mi mamá Para la que no sabe, mi mamá está en Puerto Rico Y cada vez que tengo el chance de hablar con ella Pues hablo mucho con ella Pero nada, si quieren que haga algo así otra vez O que se yo, me dejan saber Y yo con mucho gusto lo haré Y pues nada, espero que les guste Saben que pueden seguirle en las redes sociales Si tienen alguna petición, alguna pregunta No duden en dejármela saber en los comentarios Y pues nada, muchas gracias a las que se han suscrito Y a todas mis viejitas, las quiero un montón Y nada, bye ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias!